Con una atractiva puesta en escena y un contenido académico que permitió conocer las bondades del rugby, terminó en Valladupar el Super Weekend de este deporte que tuvo alrededor de 5.500 reproducciones y 3.000 comentarios en las redes sociales. Muy interesante para el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valladupar en Dupal apoyar este evento deportivo, ya que de manera virtual se desarrolló un foro, el workshop, el encuentro de capitanes, donde también le dimos a conocer a la comunidad del municipio de Valladupar lo que es el rugby, con invitados nacionales, invitados de la federación, invitados de la liga, del departamento del Cesar y de otros departamentos. Allí encontramos una variedad de actividades en las cuales participaron todos los clubes del municipio de Valladupar y nos da como resultado que esta disciplina fue incluida por el Ministerio del Deporte en el programa Talento Colombia por su avance que ha tenido y sus buenos resultados. Seguiremos apoyando estos eventos que con el deporte vamos generando salud y prevención. Leslie Pérez del Club Panteras fue la campeona del torneo virtual, un acierto del gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Indupal y la Liga de Rugby del Cesar con el fin de promover estrategias de fomento y masificación de esta disciplina deportiva. Se trata de un certamen de carácter virtual que tuvo una emisión en vivo, cuyos atractivos principales fueron la batalla de capitanes y el workshop, conformado por un componente de capacitaciones y conversatorios en el que participaron especialistas en el maravilloso mundo de este deporte. Desde la unidad de gobierno de la liga nos encontramos satisfechos con el resultado obtenido en esta jornada virtual. Nos sentimos contentos de haber recibido la capacitación del workshop que le permite a nuestros recursos humanos fortalecerse de cara a la organización de eventos. Contentos con nuestro conversatorio donde pudimos compartir el trabajo que venimos realizando desde las diferentes áreas, junto con los profesores de la federación, un espacio en donde le contamos a la comunidad todo ese buen trabajo que se viene haciendo, los resultados que hemos obtenido y lo que necesitamos para seguir creciendo.